muy buenas chicos y chicas como están del otro lado esperemos que más que bien chicos hoy 23 de lo que va de julio estamos en este grandioso juego que ha salido en servidor global lo pueden encontrar tanto en ios android y ahora empecé de cuatro o lo como le diremos en speaking spanish victoria para vamos a estar jugando voy a tomar las primeras impresiones con ustedes chicos todavía no lo he tocado el juego no sé de qué se tratan no sé cómo se realizan los personajes y no es oh my god oh baby very good very very good nos encontramos con la maga primero que nada camino oh my god qué buenos detalles que tiene el juego la verdad que me está usando de si te gusta como como te mira ahí con esos hermosos ojos deja un grandioso like y si son nuevos recordar suscribirte para que esta mamá vengan muchos más vídeo como éste y no te pierdas de nada y si no te quieres perder de nada como es este ultra guerrero ahí bien a los machos pecho peludo corazón de león huevos de toro piel de cocodrilo también activar la campanita así que mirar a los ojos y decirle que no le vas a activar la campanita con ese martillo al lado haya y cualquiera la activaría para estar siempre notificado tenemos es la ya tenemos en la kinect tenemos a otra bien suculenta es está bien su cuento que tiene una para una peluca más que el peloto tenemos al gusto liger es una onda la arquera pero con una casa ya con pistolas que bueno que cheto que está loco me está empezando a gustar y tenemos el boom blight que es una loli y tenemos a una loli cerker la loli cerker sería algo así donde white a única ex-monte a un canón cañón a esta es una híbrida está usada tanto de cerca como de lejos vemos que tiene el hacha con una especie de escopeta o una cosa así vamos a usar esta vamos a usar la loli si quieres que pruebe alguno de los otros personajes que están por ahí dejando en los comentarios si los quieres jugar conmigo también dejámelo y vamos a estar jugando los juntos wow baby qué carajos van a meter presa por jugar con esto así que cuando una nena oh my god wow baby mira qué bueno qué buenos detalles que tiene me encantan los detalles de los ojos como te va mirando bien miren cómo te siguen la mirada genial eso se merece un like se merece un recolino like estamos una calabaza tenemos a esta wow wow el pelo como tiene esa onda como se mueve miren pero es rapidísimo es rápido el movimiento que tiene esa no me gusta la vista con la mirada está como perdida está fumado a ver a ver yo sería fulanito me hubo baby y es una muñeca me gusta la primera no empezamos con la primera me gusta esta que es esto la ropa no creo que nos den esta ropa pero bueno si elegiría u esta tarea chicas tendría que elegir una elegiría esta así me encantaría verme aunque no creo seguramente esto es una que tenemos para modificar muchas cosas más bueno vamos a esperar un segundito mientras que hay que lo hago bien como me gusta el personaje chico para que no ustedes no se vuelvan locos bien como la borra rápido y ahí sigue chicos este sería mi personaje me encanta esta hermosa miren esa esa carita de dejar un like por esa carita preciosa divina la loli que todo quisiéramos tener la loli interna la vamos a poner de nombre sony 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 bien sony somos sony chicos así que así empezamos esta aventura con todo bien suquis truquis y miremos lentamente entre todos la cinemática los invito a compartir esta hermosura no ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! La verdad... Continúa, continúa... B4 chicos, la verdad... Muy... Bueno, un aplauso... Se merece un aplauso... La verdad... Empezamos muy bien... Me encantó esa cinemática... Riquísima, la verdad... Riquísima... Va bene, molto bene... Ahora vemos que... Esperemos que... Que no nos defraude lo que es el juego en sí... Yo nunca lo jugué... No sé de qué se trata... No lo pude jugar en lo que es... En sistemas operativos... Así que vamos a estar jugando acá... Welcome, Capitan... Ok, very good... Pasamos esto rápido... Queremos ver rápidamente lo que tenemos que hacer acá... Ok... Hacer cosas básicas... Como matar un par de bichos... Como... Ahí ver las movimientos... Cosas típicas... Básicas... Pero a medida de nuevo... Ir enseñando mucho más... Y abriendo mucho más puertas... Lo bueno sería ver unas mazmorras... O un buen boss... Por lo que tengo entendido... Puedes jugar hasta más... Hasta casi con 300 personas... En las... En lo que son los bosses... Que aparecen ahí global... Y está muy cheto eso... Imaginen jugar con 300 personas... De puta madre estaría eso... Si... Ok... Rápido, rápido, rápido... Por la duda... Si le parecen estas cosas acá... Y esto acá... No estoy usando en emulador... El juego ya es así... Porque está optimizado tanto para celular... Como para computadora... Parece así... No sé por qué lo hicieron de esta forma... La verdad que no sé... Pero... Me está gustando... Mirá... Oh my God, baby... Las luces están buenas... Oh, y esta... Oh, la gitana... Madre mía... Hasta ahora vamos simplemente hablando con diferentes NPCs... Seguramente estos estarán... Vinculados con la historia principal... Otra cosa no me estaba diciendo en el juego... Ya quiero matar... Romper ahí lo que son mochas... Y encontrar el mejor equipamiento... A ver, a ver, a ver... Que lo encontramos... Que grande que es... Si los descargas hoy mismo... Que te voy a dejar el enlace de descarga... En lo que es en la parte de abajo... En la descripción... El juego no pesa nada... Pesa lo que son 4 GB de RAM... Ya instalados... La verdad que no pesa nada... Para todo lo que nos ofrece... No pesa nada... No pide casi nada... Está muy bueno... Con 4 GB de RAM... Lo vas a estar jugando muy bien... Pero muy, muy bien... 3 te diría que los vas a correr ahí... Fluidamente... Así que... Probalo a dar una oportunidad... Y si lo descargas hoy... Como te decía... Vas a encontrar... Packs de lo que es el evento semanal... Por lo que se está inaugurando el juego... Muchas cosas gratis... Monturas... Trajes... Tienes lo que son pociones... El mejoramiento de armadura... Etc... 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 Así que aprovechalo... Ahí mataremos a estos bichitos pedorros... Como siempre... Tienes que matar... 265.477... Wow... Y ahora... Complete... Completamos la otra primera misión... Yes... Tenemos lo que son... Estas cosas... Botiquines... Ok... Very good... Nos van a dar un hacha... Ya quiero probar los poderes... Los poderes... ¿Cómo estás crack? ¿Vos sos el vendedor del pueblo? ¿O estás gordito eh? Está bastante... Bastante gordito... Por lo que tengo entendido... Lo van a poner en español... Tienen... Esa intención de ponerlo en español... Así que esperemos que así sea... Tenemos acá... Tenemos ese skill... Wow... Activate... Ajá... Tenemos todas las habilidades que hay... Un repertorio bastante grande... Veo por lo que... Estoy viendo ahí de... De habilidades... Ok... Ok... Very good... Tenemos una... Tenemos las dos... Ya la tenemos... Witch... Ah... Ya la tengo puesta... Ya está... Ya está... Ya está... Ya está puesta papuyo... Continuamos... A ver que tenemos acá... Vamos... Quiero encontrarme al primer jefecito ricolino... Tendré que probarlo un par de horas más... Y bajar después... Otro video... A ver que me parece... Pero me está gustando chicos... La verdad... Me está gustando muchísimo... 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 Más que nada los colores que tiene... Está bien... Bien bueno... Toca... Está bueno eh... Es una especie de berserker armado... Sería así este... Este personaje en este MMORPG... Creo que es el primero que bajo el canal... Si no me equivoco... El primer MMORPG... Toca... Me gustaría saber si alguien de ustedes tiene lo que es otra plataforma como tanto Android e IOS... Y de saber si puede jugar con... También con esas personas... Porque no sé... Eso no sé si de juego se puede jugar ahí... Multiplataforma... Vamos... Estas son... A ver... Espera espera... Vení vení vení... Estas son las que están regalando chicos... Estas monturas están regalando hoy... Van a ser únicas... Únicas únicas por el tema de... Del evento que está... Por lo que está haciendo el juego... Vamos... Let's go pitch... Hay que cazar estas cositas... Bien... Tenemos... Una... ¿Cuánto se va a demorar este... Hoy no sé cuánto se puede ya demorar este video... Vamos a intentar hacer unos 20 minutos... Desde ya se lo digo... Para mostrar las cosas esenciales... Oh... Podemos subir la recolección... Que bueno eso eh... Se va subiendo el nivel de recolección... Seguramente al subir... Vamos a encontrar mejores... Mejores cosas... Para poder evolucionar nuestra arma... Armadura... Etcétera... O hacer pociones... Hacer alimento... Hacer muchas cosas... Ya quiero que lo pongan en español... Imagínate... Just esta... Ok... Vergo... Ustedes te lo buscan abajo... Y déjenme lo que diga... Yo... No... No sé inglés... Y mi inglés es muy malo... Vamos... Loli... Corre... Puras piernas... Loli... Reciéndome cuenta... Tiene como finitas... Pasen patas de palo... Acá llegamos... Y ahora... Completamos... Tenemos el hacha... Bien recorlina... Ok... Subimos de nivel... Tenemos... Uh... Bien bien... Ya tenemos tres poderes... Tres poderes... Vamos tres... Yo creo que capaz que el cinco... Nos mandan a la primera misión... De boss... Tendrían que... Y ahí es cuando le da... Ya el... La historia del juego... A lo que nos estamos enfrentando... A lo que se está basando... Etcétera... ¿Qué es esto? Ah... Acá tenemos para las cosas... Para reclamar... Lo que yo les contaba... Tenemos acá esto... Reclamamos esto... Y reclamamos esto... No hay más nada... Nope... A ver... Apretamos la I... Esto nos da posiciones... Usamos... Tenemos... Esto... Ah no... Esto no... Cancelamos... Usamos... Ah... Esto nos está dando equipamiento para... Armaduras... Bien chido... ¿Y esto qué carajo es una piedra? Ah no... Un amuleto... Bien... Equip... Equipamos... ¡Hey! Esto lo voy a guardar mucho mejor... Lo voy a terminar guardando... Para después... Cuando lleguemos mucho más alto... Ahora no me sirve... ¡Uy! Toma... ¡Madre mía! ¿Qué son? ¡Son ratas! ¡Son ardillas mutantes! ¡Muerto! Ya quiero que me den esa... Es una jota... ¡Ay! ¡Al over there! ¡The gold coins! ¡The coins! ¡Let's go! ¿Qué le cuenta la popo? ¡Uuuh! Ok... Tiene muchos diálogos... Lástima que no están todavía en español... Porque la verdad que por los diálogos que tiene... La música... Está muy buena... Es una onda... ¡Orbaondesa! ¿Sí? ¡Vamos! Vamos... Quiero enfrentarnos ya con un boss de una vez por todas... Quiero ver... Un boss bien chidorri... Como el de la cinemática del principio... Me encantaría ver algo así... ¿Qué son estos? ¡Sos castores! ¡Cacho castores son re gordos! Vamos... Hay que matar a estos castores... Castorcito... 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 ¡More! Tenemos dos... ¡Están armados! ¡Uy! Están re contra armados... Hay que tener cuidado... ¡Ah! Pero mueren de nada... Y claro... Para hacer misiones primarias... Son super fácil de morir... Es obvio... Porque es simplemente la introducción del juego... Completamos... Agarramos esta... Ok... Equipamos... ¿Para qué carajo me dieron las primeras ropas? Ya la cambié... ¡Vamos! ¡Rápido! 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 ¡Bien! ¡No hay que seguirlo este pendejo! ¡No hay que seguirlo este pendejo! ¡Este pendejo! ¡Qué nenita! ¿Cómo vas a seguir un muchacho que ni conoces? Capaz que te hace daño... ¡Hay que matar a estos bien! Ya empezamos a tener las peleas contra los primeros ogros... ¡Uy! ¿Y esa? Ah, estas son las guerreras... ¡Qué buena que está! ¡Ah! ¡Tocas! ¡Muerta! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Ah! Es un NPC... Yo pensé que era otro jugador... ¡Contento! Y dije... ¡Ahí estoy solo! ¡Me siento solito! Siento que la va a repetar este juego... Online... En... En... Globalmente... Esa es la palabra que no sé vocalizar... Siento que la va a petar porque... Es un juego muy bueno... Que lo que sé que en Android estaba muy pedido... Muy solicitado... Y ahora que está... En lo que es en PC... Y pide 4GW de RAM... O sea... 4GW de almacenamiento... No es nada... Nada... A comparación de otros... Que... 4GW solamente cargan en el... En el intro... A ver que tenemos acá... Más popó... Estamos siguiendo las huellas... Capaz que nos enfrentamos ahora, eh... Capaz que nos llegamos... Vamos... Quiero mostrar algo bueno... Aparte de las... Ya las... 3 que tenemos acá... Quiero llegar hasta el primer boss... No quiero dejarlo así... Como que... No estamos haciendo nada todavía... Siento que es muy básico todo... Siento que si corto la... Ahora... Vamos a encontrar con un boss... Terriblemente... Zarpado... ¿Qué tal es el mapa? ¡Oh, oh, oh! Es gigante... Está muy bueno... ¡Excuse me! ¡Excuse me! Perdón... Ok... Tenemos esa mision para la arquera... ¡Esto es arquero! ¿Por qué no lo hace por ella misma? Espero que no sean muy repetitivas las misiones... Muy aburrida... Porque ya hay un momento que se... El... Te gana el aburrimiento... Hacer siempre repetitivamente las cosas... Matar doscientos chanchos... Matar esto... Matar lo otro... Blablablablablablablabla... Esas cosas son las que me terminan aburriendo... En la MMORPG... Pero... Este promete un poco más... Por lo que tengo entendido... Promete un poco más... Esos son otros jugadores... Sí... ¡Uh! Aquí el cachorro es grande... ¡Muerte! ¡Hola chicos! ¿Cómo están perros? ¿Qué tal? ¿Qué se cuentan? ¡Cracks! Aquí vamos... Ah, nos dan... Lo que es un cinturón... ¡Ah! Bien, te dan bastantes cosas... ¡Ajá! Pongo algo a mi personaje... Esto no, esto es para comprar cosas... Acá nos dan un regalillo... Luis Stite... Ah, justito... ¡Oh, Melia! ¡Shh! ¡Ah! ¡Dejame abrir la caja! ¿Usamos? Ah, no me dio nada... Yo ya quiero que me den la... Ah, acá mismo está el set... Yo ya quiero que me den la montura... ¡Quiero mostrar la montura! Vamos, agarramos el... ¡El árbol de la marihuana! ¡La marihuana! Tiene que estar por acá nomás... No, no había nada... De acá que de acá... Tenemos... ¡Primeras impresiones! Bueno... Ya jugamos casi 20 minutos... Del juego... ¡Primeras impresiones! Esto es un miniboss... Vale como miniboss... ¿Vale como miniboss? Como les decía... Primeras impresiones chicos... Me está... El juego... Empezando a gustar... Lo único que siento... Que al principio... Los primeros 20... Media hora... Tenés... Muy extenso... Se hace lo que es... El modo de entrenamiento... Puede ser de alguna forma... Las primeras... Misiones... Las primeras quest... Son un poco largas... Para llegar al momento... Que todos queremos ver divertido... En el cual culmina con un boss... Ahí bien cheto... Bien pedrón... Bien recolino... Se hace un poco extenso... Y más que eso... La visualización me está gustando... Aparte de... Que siento que hay una comunidad... Bastante grande... Si te permite ciertas cosas... Que te una a jugar con otros personajes... Para derrotar un boss ultra mega chido... Que es lo que me gusta... Lo de MMO... Que ya casi no se ve... Que se pierda a través del tiempo eso... Y ojalá que lo mantengan mucho así... Y si hacen eso... El juego va a estar bien recolino... La verdad... Va a estar bien recolino... Pero bueno... Que más decirles chicos... Los personajes tendré que probarlos un poco más... Y si les gusta... Vigo que les gusta... Traerles después... De los otros personajes... A ver que parecen... Que tal son... Cada uno... Cómo se comportan... Cómo son sus skins... Sus stats... Y más que eso no hay... La verdad... Por lo que ven... Es aburrido... Al principio como todo juego... Sí... Hasta que una vez que terminas... Las primarias... Misiones... Y al final... Sos un libre de hacer... Lo que se te antoja el culo... Y andar por todos lados... Star... ¡Captain! ¡Donde ahí! ¡Donde ahí! ¡Donde ahí! ¿Y ahora? ¿Qué pasó? ¡Hola! 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 ¡Huli! ¿Es eso de noche? ¿Desaparecieron todos? ¿Aparece el boss? ¡Aparece el boss! ¡Aparece el boss! ¡Vamos! ¡Muerte! ¡Listo! ¡Aca aparecen más! ¡1, 2, 3, 4... ¡Ajá! ¡Te metiste con la lori más... ¡Recolina! ¡De todo! ¡De todo! ¡De 4! ¡Pumba! ¡Con tu cara! ¡Perro! ¡Vamos a comer langosta hoy! ¡Hoy comimos langosta! Anda, Croto... ¿Por qué no te defendiste? ¡Una nena te viene a defender! ¡Una nena! ¡Amelio! ¡Aca tiene que estar el primer boss! ¡Decime que sí! ¡Vamos! ¡Tucucucucupa! ¡1, 2, 3! ¡Me falta una sola skill! Y ahí seguramente la vamos a poder subir a nivel ¡Vamos! ¡Que aparezca el rey del océano de una vez por todas! ¡Aquaman! ¡Muérete! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡No! ¡No cuenta como vos! ¡Uy! ¡Aca tiene una marca! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es ese símbolo? ¿Qué es ese símbolo recolino? ¡Tada! ¡Fuera! Bueno chicos, hasta acá lo vamos a dejar Vamos a ver si les gusta o no Eso lo dejaré en parte de ustedes Recuerden dejar un comentario Recuerden dejar un like Espero que les agrade Si les gustaría que traiga otro juego Díganmelo A mi me gustaría seguir trayendo este juego Un poco más avanzado Ya mostrándole las mazmorras Mostrándole Los diferentes artefactos Que vayamos consiguiendo Así que será hasta la próxima chicos ¡Chau chau 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 chau! ¡Chau baby!